Hay mucho humo en el valle, ¿esto es bueno o es malo? Y para la gente que tiene problemas respiratorios o es propensa a, es malo. Sí, como dicen, nosotros tenemos una realidad acá, que vivimos en un valle con mucha vegetación, que crece año a año y hay que tratarla para evitar que en el verano haya mucha disponibilidad de combustible para incendios. Entonces es por eso que históricamente la quema es como la técnica más utilizada y está muy arraigada en la sociedad, pero bueno, con los años y con el desarrollo de tecnologías empezaron a aparecer algunas máquinas como trituradoras de podo, chipeadoras. Si bien para la cantidad de material que hay en la zona todavía no hay tanta maquinaria, nosotros venimos hace años promoviendo la actividad del chipeado para evitar o reducir la cuestión de la quema. De hecho han realizado actividades en estas últimas jornadas. Sí, sí, ya empezó, como ustedes decían, terminó la temporada alta de incendios, que este año por suerte no fue de mucha actividad, digamos, en cuanto a superficie afectada y cantidad de eventos. Y empieza toda esta etapa de, nosotros le llamamos esta reducción de combustible, o las etapas bajas donde las tareas preventivas cobran más importancia frente a la de combate. Entonces, la gente ya conoce, hace años que venimos nosotros ofreciendo el servicio, y tenemos también un listado de gente que se animó y adquirió alguna chipeadora. Nosotros cobramos un costo operativo, que ronda más o menos la quema, los 4.000 pesos, el metro cúbico, el chipeo 4.500 y el traslado 5.500, que impacta más por el tema del valor del combustible. Nico, ¿hay un área concreta dentro del casco urbano que no se puede quemar? Sí, por carta ambiental del Bolsón, se define un área que año a año lo hablamos con la gente de la Muni, más o menos es un área que va del Arroyo Negro al río Quenquentreu, y desde, no te digo el paralelo, porque ahí hay la parte del barrio industrial, y hay otra parte ahí atrás de la planta depuradora de líquidos clacales, que por cantidad de ramas y de vegetación todavía se permite. Y hacia el norte, más o menos está hasta el barrio San José, y se permite todavía en el barrio Rayanes. La idea de eso es, acompañado por normativa que haga que la gente limpie sus predios, que existe, lo que pasa es que estamos ahí con la Muni para que las pongan en funcionamiento activamente, digamos, la idea de ese mapa es poder ir ampliándolo. En algún momento hicimos un intento, en algún momento, hace un par de años, de decir, bueno, el barrio Rayanes va a ser el último año que se permita hacer quema. Pero esto tiene que estar acompañado de este proceso de que los vecinos limpien sus predios, que la municipalidad haga la presencia ahí como para que eso ocurra. Y entonces ya diríamos, porque todavía vieron en el barrio Rayanes hay un par de lotes que son baldíos, que crece la mosqueta todos los años. Entonces lo que intentamos es, bueno, un año trazar una línea que se limpien todos los predios y que después los vecinos lo puedan mantener solo con un corte. Nicolás, ¿cómo haces?